. Estaba terminando de cenar. ¿Qué pasa? ¿No tenías otro momento? Te veo bien. Sí, me he recuperado... rápido. Aunque no ha sido gracias a ti. Bueno, fui a hacerte una visita al hospital. Lo que pasa es que tus amiguitos, los polis, nos interrumpieron. Ya me contaron que fuiste a rematarme. No te lo tomes como algo personal. Es mi trabajo. Pues he venido para que veas que sigo vivo. Más que nunca, de hecho. Y a recordarte que no has conseguido tu propósito. Eso lo sé. Si no, no estaría aquí. Ni yo, ni tú. No voy a descansar, Estela. Hasta atrapar a tu jefe. No creo que lo consigas. ¿Y eso por qué? A ver Iván, no has demostrado ser muy inteligente, la verdad. Te seduje enseguida y entré en tu vida como quise. Es que no sospechaste ni un minuto. Te lo tragaste todo desde el principio, desde lo de la estafa. Hasta que pude tener acceso a tu ordenador. Me defraudaste. Te daba por un chico con más potencial. Bueno, en una cosa no me defraudaste. En la cámara es bueno. Tú en cambio me has demostrado que eres una gran actriz. Ninguna de las caricias que me hiciste fue real. Y todo lo de la cama fue fingido. No, todo no, Iván. Yo estaba trabajando pero también me lo podía pasar bien. ¿Cómo puedes decir eso? Es un tanto. ¿No te lo vas a notar? Nos lo pasábamos bastante bien. A ti te gustaba. No, no tengo ningún recuerdo bonito contigo. Así que por ahí no sigas. Todo era un papel de actriz y te lo tragaste enterito como un tonto. Si es que a falsa y a manipuladora no te gana nadie. Pero no te creas tan lista. Ni tan poderosa. Porque no lo eres. Eso me lo dices tú. Eres una marioneta de Argos. Él decide lo que haces, lo que dices. Con quién te acuestas. A quién matas. A quién no matas. Yo elijo la vida que quiero vivir. No mientes. Argos ha elegido la vida para ti. ¿Tú te crees que eres mucho más libre que yo en la vida miserable que llevas? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Mira, yo si quisiera dejar la Policía Nacional, que es la segunda cosa que más amo en la vida, podría hacerlo sin ningún problema. En cambio tú lo tienes más complicado. Ahora has tenido suerte, ¿eh? A la cárcel vas a ser más libre, claro. Ahí Argos no podrá decirte lo que tienes que hacer. No tienes ni idea de quién soy. Tú a mí no me conoces. Es verdad. No te conozco. Y es que te dé un consejo. Me lo vas a dar igualmente. Empieza a cambiar el chip y reconoce todos los delitos y las muertes y los asesinatos que has cometido a manos de Argos. Qué patético, ¿eh? Ya has venido a que te dé la información que tus amiguitos no han conseguido obtener. ¿No te enteras que no siento nada por ti? Lo tengo clarísimo. Me lo has dejado muy claro. No te preocupes. Pues entonces no esperes a que te ayude. No eres tan buen policía que vas a capturar a Argos. Hazlo tú solo. Y lo voy a hacer. Voy a dar con él. Le voy a meter en tres rejas. Y ahí te darás cuenta. Si no lo haces antes de que tu vida... De que has malgastado tu vida. ¡Guardia! ¡Ya he terminado! Suerte, inspector Díaz. ¡Gracias! ¡Gracias!